¿Qué es lo importante no es la polaridad de la emoción, el tipo de pensamiento que tengamos? El pensamiento es pensamiento, sea positivo o negativo. Lo importante es pasar el menos tiempo posible en la energía del pensamiento. No hay nada más positivo en este mundo que la experiencia corporal directa del presente. Eso es, escapa la definición de positivo. Eso te dota de una sabiduría, de una espontaneidad y de una alegría que el pensamiento positivo no es capaz de generar. Tampoco es efectivo la manipulación de las emociones. Ninguna emoción debe ser suprimida, ninguna emoción debe ser provocada. La emoción es la respuesta del cuerpo al drenaje de las energías que tenemos que drenar para poder estar plenamente presentes. La emoción es prioritaria. El camino espiritual se trata, la base del camino espiritual o de la práctica, más que un camino, sino la práctica diaria de la espiritualidad. Consiste en poder sincronizar la mente y el cuerpo para poder drenar la emoción cuando viene. Para que la emoción pueda devolverse al cosmos y que no se quede con nosotros. El camino al despertar o la práctica de despertar es algo que ya está hecho. El cuerpo está constantemente llevándonos al despertar. Entonces hay que quitar esfuerzo. Porque todo esfuerzo que hagamos con la mente está en contra del flow. Está en contra de lo que el cuerpo hace instintivamente y automáticamente para limpiarse. Entonces el control del pensamiento y el control de la emoción va en contra de poder estar presente. La experiencia de presente no es algo que se pueda alcanzar. Es algo que está pasando en este momento mientras ves el vídeo.